Vamos aquí de vuelta, hemos vuelto a arrancar y justo volvemos a tiempo porque empieza la partida Así que vamos a ver cuáles son esas compras iniciales Y bueno, ya sabemos que se mantienen esos picks y lo que tenemos claro es Bueno, no, no, han hecho un cambio Vemos ahí que se están yendo ya para top la botlane del equipo de Evil Genesis Que no quieren encarar, así que al final no ha sido Soaz el que nos ha atrevido No, pues ciertamente, o sea, hablaba Wicked de que se haya atrevido 1 contra 1 Y al final ha sido ellos quien han cambiado Así que vamos a ver, pues Soaz en el top ahora con... Vamos a... Ahí está, ahora sí Bueno, pues entonces no nos han puesto sonido No nos han puesto sonido esta vez Bueno, pues no puedo hacer nada Así que no habrá sonido en game si entiendenlo mucho, muchachos Pero bueno, al menos tenemos el partido que en principio ya debería de ir bien Tenemos ahí en esa botlane a Wicked Que va a estar 1 contra 2 Vamos a ver Zed qué tal lo hace con esos shurikens Debería... ¡Ah, mira! Ahora sí ha venido el sonido ¡Hola, sonido! Bueno, vamos a bajarlo un poquito Sí, vamos a bajarlo un poquito que está un poco alto Va a quedar aquí patidifusos Pero bueno, ya Ahora que ya está ajustadito Ahora esto ya está un poquito mejor Y vamos a ver cómo se lo montan los equipos Que tienen que empezar a zonear Y lo que estoy viendo es Cho'Gath Invadiendo para robar el azul Y al mismo tiempo estamos viendo a Nunu por la otra parte Que también lo están haciendo Así que intercambio de azules Se lo roban Trae para acá Y lo que quiero ver es No hay wards Y ahora mismo Snoopy podría incluso aprovechar Para mí la de sorprender No, prefiero saber... No, creo que se atreva a divear nivel 2 ya, ¿no? Muy valiente sería No es divear, ten en cuenta que es Incluso solo asustado a sacarlo Ojo, ojo, porque aquí sí, ¿eh? El Saiyanite está acercando al bot Y está posicionando a Yellow Pit Así que... No, Yellow Star, perdón Siempre estoy acostumbrado a ver a Yellow Pit ahí Ya se confunde uno de los dos Yellows Vamos a ver Está andando un poquito a la línea No, pero se la va a pensar Nasus va a ir para atrás Saiyanite no se la va a jugar Con ese doble boost Acercándose al medio Pero Froggen evidentemente Que tiene huevos Está ahí preparado Y... Bastante protegido también todo Con doble war Snoopy que es ahí Se va a ir hacia el top Va a hacer un doble dive Parece ser Azoad A nivel... Nivel 3 Que tiene Anivia Puede ser que busquen un doble dive Y sí que lo van a hacer Se están acercando hacia la top lane Cuidado porque Soaz no creo que es el espejo Que se le viene encima Está pusheando también ahí Yellow Pit Con Miss Fortune Crepo también adelantando a la línea Se está acercando Nasus también Así que saben que algo anda bien Vamos a ver si puede meter el ruptura Tira el portal para correr Ha llegado también Finalmente va a levantar Vamos a ver si pueden acabar con el stun También Llega el MF Llega el stun también Y primera sangre Para el equipo de Evil Genus Es doble dive Soaz Esta partida no te vas a pasar bien Es el mensaje que envía Evil Genus A Fnatic Y madre mía Dos jugadores dirigidos Perdón Cuatro jugadores dirigidos Hacia Soaz Para matarle Lo consiguen evidentemente Y eso no se lo esperaba El equipo de Fnatic Que los dos Se acercaran para matar al top laner Directamente yo creo que Ni siquiera se esperaba En el hecho de que Froggen se atreviera a hacer Roam Ya que es un personaje O sea Una persona que acostumbra A quedarse mucho en medio Farmeando tranquilamente Y no se preocupa de mucho más Simplemente farmear 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 Y no moverse Lo cual me sorprende Porque ha hecho ya su primer movimiento Lo cual ya le da cierta ventaja Al equipo de Evil Genus Que bueno Se pone arriba en el marcador Y hay que decir Que en esa boldane Yo creo que Znatic no estaba preparado Para esta situación Porque Nunu se ha ido Y han permitido que farmease Vemos ahí a Zed Que tiene ya 20 minis Mira el farme Es decir Mira el farme comparado De Jace por Zed Es el hecho de que se han quedado Uno contra uno Varus contra Zed Y no estaba Nunu Para zonear Entonces ha podido farmear Con bastante libertad Lo cual ahora Complica un poco el estado Vemos a un Wicked Que si que puede farmear Mientras que Swath Está muy pero que muy perjudicado Realmente si Se notan muchísimas diferencias Son 23 minis Y es que nadie diría Que están un 2 contra 1 Amos Zed Con ese farmeo que tiene No es para nada A lo que estamos acostumbrados Y es algo curioso En tanto Vemos también Como están adelantándose ahora Un poquito en esa top lane La torre ha perdido ya Media vida Así que vamos a ver Porque Snoopy se acerca No, quieren hundirle La miseria a Swath Vamos a ver si lo consiguen Están puseando de nuevo Y Swath Que no tiene Watt ahí Tienen que ir con mucho cuidado Porque si mete ese rupture Se van a lanzar finalmente Encima de Swath Hay un pequeño palón De imagen Vamos a ver si continúan Da igual El exhaust también No lo gastó antes Y falla el rupture finalmente Ahí Da igual porque flashea Crepo quiere más Aunque se quedó un poquito solo Un fallo de coordinación Ahí El equipo de BG no se puso de acuerdo Con este flash Un poco innecesario Por parte de Crepo Cuando todo su equipo Ya se había dado de la vuelta Así que Entró Metió el stun El cual lo acertó Para no variar Pero igualmente Él ya sabía que Por ejemplo Snoopy no tenía el rupture Lo cual ya complicaba El hecho de que pudiera También habilitar El que llegase su compañero La de Carri Que es el que tiene el daño Y por lo que vemos Siguimos teniendo Algunos que otros problemas De conexión Bueno, no nosotros Más bien es el streaming No podemos hacer nada Así que esperemos Que se les recupere pronto Se estabilice la conexión Y podamos verlo Porque de nuevo Se tiene el rupture Y el stun Lo consigue evitar Llega el sim Pero aquí está viniendo Saiyan El para apoyar Podrían acabar con la vida De Snoopy Se lanzan encima Tiene mucho daño Y aquí el tanto Que se ve a Soaz También pueden acabar Con la vida De Yellow Pit Que está intentando escapar Vamos ahí Como viene el golazo Por parte de Soaz Tiene que flashear Va a ver si consigue escapar ¡Bolazo que esquiva! ¡Cómo ha sido! Increíble el movimiento Y ahí viene para rematar Ese circulito Del perrito faldero Anasus Que consigue llevarse el kill Y darle la vuelta al marcador 2-1 Que se pone Fnatic por delante 8.100 a 7.900 Grave error De Vilginus Ahí Con ese overextend Que ha habido En la botlane Con el flash Incluso de Snoopy Flash rupture Intentando a la desesperada Matar a Soaz Y yo considero Que gran misplay Por su parte Y muy raro Ver este tipo de errores En un equipo Como ese Vilginus Que acostumbrados A jugar defensivos Hagan semejante error ¿No? Quemarse las cúmulas Así Es ponerse de esa manera Sin saber donde estaba Anasus Y buen counter gun También de Saga Knight Que estaba esperando Estaba listo ahí Para venir a ayudar A su compañero Y recuperándose Soaz Y haces a eso Ahora Evidentemente Sigue Wicked Con esa ventaja De Minion Pero vamos Yo creo que Le va a venir Muy muy bien Ahora 2 a 1 Y se han quedado Con la ventaja De oro incluso Vamos a ver Snoopy Que se muere con Saga Knight Pero no Sigue farmeando Con su dulce Q Ahí Saga Knight Pillando ese farm Y de momento Vamos a ver Cómo continuar la acción Le ha venido muy bien A Fnatic Esa semirecuperación Y lágrima terminada En Jace Seguramente luego Convertía en Manamune Más adelante Siempre de primer objeto Lo cual le va a permitir Spamear también bastante Ese zoneo Ese poke Con su kumas Como de kumas Ese tibre Con la puerta de aceleración Y luego vemos ya Botas 5 en Chobat Para potencia Roamear Molerse un poquito A Snoopy Como se llama hacer Con Chobat Campeón Muy de antear Muy de apoyo Y Peke Que Bueno le hemos visto Ha tirado la ulti Ha tirado ulti Hemos visto como lo hacía La ha dado Prácticamente 1 o 2 Lo que es como mucho Y ha tirado para atrás Nos vemos muy bien Que lo que le ha pasado Esa ha sido un misclick O simplemente Ha considerado que quizás Atrever a Froggen A encararle A plantearla de cara Y se ha encontrado ahí Bueno pues que ha gastado Una habilidad bastante fregiada Vemos ahí Froggen Que está vaqueando O sea ya le cede un poco De espacio a un A un peque Que bueno puede Puschar la línea Y aprovechar para hacerlo Vamos a ver Snoopy que se mueve rápidamente Muy rápido Con esas botas de nivel 5 Para llegar A hacerse el azul del control Vamos a ver como reacciona Ahora el equipo de BG Y no es que tiene que mirar De frenarlo Por el momento No han reaccionado Ni siquiera tienen visión Froggen es el único Que puede acercarse Y vemos a Nasus Que está He visto como salía Por el otro lado Me ha visto venir A chocar de la parte de abajo Ya pasa Locura máxima A estas horas No estamos despiertos Pero no Shari Ha sido una espera muy larga Pero si Estaba cogiendo su azul Y parece que Saiyanite Se va a acercar A hacerse el suyo también Así que ambos van a coger su azul Y ojo porque Soad está en peligro Si queremos Esquiva Soad Muy bien Eso si La torre está muy tocada Podría ser la primera torre De la partida Si no viene a ayudarle Vemos que Saiyanite Está cerca O sea si puede acercarse Wicked Que 47 de farm Muy buen farm de Wicked A pesar de estar ahí Dos contra uno Está bajando Snoopy Porque Wicked tiene la ulti Está en rated muy adelantado Y esa ulti Es suficiente como para bustear Ayer lo gustado probablemente A pesar de que tiene barriers Si consigue también Snoopy Meter el combo Debería de caer Se va a dejar ahora A entrar por la línea Y ahí está esa torre del top Como decíamos Que ha caído No ha podido defenderla Soad Estaba viniendo Saiyanite A echarle un cable Pero llegó algo tarde Y parece que Cho'Gath Se va a dejar de esa ball de night He visto que no Bueno Sainite está a la espera Está fuera del rango de visión Y no estoy esperando A ver si hacen un iniciación Partiendo de la base De que no tienen torre Y quizá tengan esa facilización Vamos a ver Se van a vaquear No van a cometer el mismo error dos veces Ya antes les ha pasado factura ¿Qué tal abajo torre? Un Cho'Gath que se fue Está vaqueando encima Don't War Y aquí le está viniendo Nasus Que podría mirar de cortarlo Le va a pillar Ahí está Le hace el corte Y lo manda Y dice Venga Si quieres vaquear Vaqueas en otros sitios Aquí Aquí no Se vaquea Tenemos a Snoopy Que se va a hacer sus rufos también Esto lo voy a ayudar a llegar A nivel 6 Ahí está No le debe caer demasiado Para tener ese mordisquito Y vemos como la torre de bot Quizá ya empieza a seguir bastante Incluso puede que llegue a caer Con ese Ese Blood Boil también Vamos a ver si es suficiente Como para tirarla ¿No? Porque Zed tiene un buen Una buena capacidad De limpiar waves Con esa Con esa Ahí como gastó la ulti Encima de Enrated también O sea Ha tirado el ulti así Un poco de forma defensiva Para evitar cualquier complicación Lo que sí que estamos viendo Es que Yellow Pit Ya se está yendo para la botlane Junto con Elise Así que Wickech va a volver a encarar Un poquito ahora con un SWAT Vemos los fans 49-59 A pesar de que había cierta ventaja Para un Wickech Que había empezado muy bien Se igualan bastante las cosas Así que Vamos a ver una buena enfrentación En el top A pesar de que Hay un kill Y una asistencia A favor Ahí va Y bueno Hola Muy buenas Estamos ahí Pues hay un pause No sabemos muy bien Que es lo que ha vuelto a pasar Por el momento digo Pausa Nacen el cambio Se sorprende Se arruina la cámara Ellos tampoco se la esperaban Ellos tampoco se la esperaban Ha sido un poco inesperado Así que ya veremos Que es lo que pasa Estamos aquí pendientes En este pausa Que me gustaría saber Si es que hay problemas De conexión de nuevo O simplemente Es que alguno de los jugadores Está teniendo alguna complicación No mira Ahí están volviendo ya Así que estamos a puntito De volver a continuar viéndolo Vemos ahí Katarina Que ha saltado No sabemos muy bien Si se están encarando Esperemos que no Bueno A ver si no están En darnos el juego de nuevo Ahí está Ha vuelto la partida Hemos perdido el audio Pero esperemos que no tarda demasiado En volver Ahí está Ahí está el audio Nosotros también Aquí no ha pasado nada Chavales Estamos otra vez de vuelta Y vemos como Zed Se ha terminado Ese sable de aguas estancadas Probablemente y anda por la hoja El re arruinado Gran sinergia con Zed Porque si la meten su ultimate Luego cuento también Para el daño de la explosión De la ulti De esa marca Que como vemos Al principio de la partida No hace mucho año Pero cuando Zed Tenga un par de ítems La cosa cambia bastante Y por fin tenemos Botlane contra Botlane Ese guard que ha limpiado en Rated Va a dejar paso a Cyanite Que está llegando ya Por la parte de abajo Crepo que tiene Bueno Un ane que estamos viendo ahí Esa visión sobre el dragón Tienen Bueno Tienen Pink en dragón Tienen pick también en el tribus Así que lo siento bastante visualizado A ver cómo reacciona cada uno de equipos Estamos a la espera de ese bait Está en red de baitando De manera muy obvia creo yo Está casi aquí Creo que eso Se está encarando por la parte de top Vamos Hemos visto ahí Como se encaraba un poco Con un Jace que estaba Bueno Creo que se dirigía a hacerse los robos Para tener un poco de tiempo Para que a Cyanite No quede en complicación Ahora sí se espera No sé Estaba en asustador Y la última vez de Crepo Pero de Yellow Pit Ahí está Y va a comerse efectivamente La de Yellow Star Pero de Yellow Pit Esto no está al revés La última También ahí Por fin Crepo Pero la barrera va a salvar Yellow Star Yellow Pit Voy a decir Como Peke Ha venido con el teleport Y sigue encarando Vamos a ver Que puede llevarse el kill Y ahí está Como se meten Yellow Pit junto con Peke Para rematar ese kill Y resumarse otro Para el marcador 4-1 Tiran la torre Y un Snoopy Que viene a mirar de cortar A Yellow A Cyanite Perdón Uy Falla el ruptura Y le mete el silencio Vamos a ver si son capaces De evitar que Corre Corre Perro Empieza a correr el perrito Reacción rápida Yellow Star No Prefiere no meterse Sabe que puede escapar Para arriba Y para arriba Llega Peke Vamos a ver Ahí está Ahí está el remate También está llegando Froggen Que empieza el combate Peke sufriendo Viene también Wicke Con mucho daño Vamos a ver si le consigue Meter ese ulti Salta para delante Le mete el ulti Muchísimo Por Peke Que tiene que llenar Desvitarlo Sigue corriendo No tiene tanto daño Pero sí que remata la jugada Así que tanto para Wicke Remontado un poquito Para abarte el equipo De Evil Geniuses Que aparte también Se están haciendo este dragón 4-3 17.300 16.200 Más este dragón Igualan el marcador Totalmente igualado Bien arriba Bien abajo Qué difícil se me está haciendo Lo de Yellow 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 Porque además Yellow Star Siempre juega MF Y ahora es al revés Y Yellow Pit Siempre juega a Varus Con lo cual Disculpadnos Pero es un poco extraño El Pit Quiere Star Porque si no No lo vamos a hacer El P.T. y la estrella Ala ¿Qué pasa P.T.? ¿Qué pasa P.T.? Bueno en el top Tenemos a Soaz Ahora Un poquito pusheando Pero Yellow Pit Yellow Pit Eso ya es Es como mi semana pasada Genuises Te he visto ya Corrigiendo Genuises Estás ahí Has hecho ejercicio En casa Me puse delante del espejo Evil Genuises 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 Bien bien Vemos ahora a Nidia Que terminó después Ese catalizador Tiene ya su Khalif También Y camino a la sala A las edades De primer ítem En cambio P.T. ha cogido Un X-Tex revolver Curioso Bueno pues me parece Que aquí tenemos Una caída De la conexión Aquí se ha caído La partida Pero vamos Esto no es muy normal Ver a P.T. que pase Para el lado de un Crepo Que está quieto También estaba viendo La top lane Hay un pause en pantalla Así que Pues de nuevo Están pidiendo la conexión El ISP les está fallando Por todas partes Y ni conexión Backup ni ledger No consiguen ¡Clienteran! Que tos Que tos me está dando Pero bueno Estas cosas pasan Cuando no hay Clienteran Esto pasa en las mejores familias Esto pasa hasta las mejores familias Esto pasa hasta las mejores World Finals Esto pasa en todos lados Pero bueno La partida se ha caído Esperamos recuperarla pronto Por lo menos No llevan 55 minutos Por lo menos El CLG World Edite Espero que se puedan reconectar Porque si no va a ser un problema Ya ha habido First Blood Bueno Ahí tenemos Ahí el Dinos Es que dice Esto ya es el pan de cada día Para nosotros Esto no es nada Así que bueno Esperemos que se puedan Bueno Están pausadas las partidas No sé si se han caído Todos los jugadores Creo que algunos Se mantienen dentro del partido Aún por lo que estamos viendo En la pantalla Vamos a ver si no tardan demasiado Ojo al dato Ojo al dato Que estoy viendo por la pantalla Nasus Está muerto Está muerto Y también estaba muerto Katarina Así que ha pasado ahí Pues que les han matado Sin saber que se han caído No, no Les han matado los minions Diría yo Porque no creo que les haya matado Bueno También podría haber sido Auto-attack del compañero Y esto solo puede decir una cosa Si se cae en la conexión Y matan Y hay unas muertes por ahí Por el medio Esto quiere decir Que esta partida Se va al garete Porque no pueden continuar Es ilógico Que continúen una partida En la cual mueren dos personas Regalan oro Sin ningún sentido Pérdida de conexión Así que Decisión técnica Va a tener que ser A ver qué toman A ver qué decisión Toman Porque sí que es cierto Que se ve que están muertos Tanto Peke Si Peke está muerto Y no sé si Sala Knight y Peke están muertos Sí, los dos Si les han matado a los minions Aún Habría solución No, porque ten en cuenta Que es pérdida de tiempo Peke estaba ya en medio Para farmear Pierde oleadas Es mucha diferencia Yo creo que van a tener que re Vamos re Hacer un remake Remake de la partida Que no me salía la palabra Otra vez ¿Qué pasa? Nosotros también estamos aquí Bueno, estamos todos igual Todos los castos igual Oh, nos han enfocado ¿A mí? ¿A mí? Pero bueno ¿Qué nos queda más que reír? Yo que estaba aquí bailando Sí, yo también Yo siempre cuando Me pasa una partida Me pongo a hacer Unos bailecitos Pero bueno A mí me pillaron el otro día En el partido Es verdad De repente yo estaba ahí Tranquilamente Te pillaron echando Unos bailecitos Yo no me lo esperaba Bueno Yo no controlaba la cámara Pues es una pena Pero vamos a ver Tenemos que esperar A ver qué decisión Toman ahora Vamos a hacer una pequeña pausa Esperando a que recuperemos Esta conexión Lo sentimos mucho chicos Pero ya sabéis que No depende de nosotros Bueno, con suerte a mejor Riot reparte camisetas De yo sobreviví Yo sobreviví A los partidos Simplemente Yo sobreviví a los partidos Del equipo de CLG Y Genuises Porque Genuises Lo he dicho bien Genuises No estoy diciendo Ya estoy He hecho la rehabilitación Estoy reinsertado Estoy reinsertado Bueno Rehabilitación Pues chicos Esperamos volver pronto A ver qué decisión Toman Estaremos atentos también Al Twitter A los que lo dicen ellos Porque probablemente La partida va a tener que empezar De cero Así que nada Volvemos Bueno me gustaría decir En un momento Pero volvemos Cuando sepamos algo Así que No os vayáis Dejadnos por aquí Cuando sea posible Recuperamos Lo sentimos Y hasta ahora Bueno bueno Estamos aquí de vuelta La gente Que se matan Que se matan Que no se han avisado Ni nada Han metido aquí la partida Y coemos Pues han seguido jugando Estamos en Espera Espera Viaje en el tiempo Pues estamos ya en el partido Continuamos Aparentemente Han pasado unos cuantos minutos Estamos en el minuto 18 24.900 A 25.600 7-7 en el marcador Siguen la partida Y ni siquiera nos han avisado No sabemos muy bien Que es lo que ha pasado Pero Si hemos visto por ahí Una teamfight De la cual se daban de hostias Pim pam La partida Parece algo 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 También en Chogaz Alguno avanza más en los ítems En Brutecedor En Jace Con su cinturón En el solar Y en Nasus También como veis Y parece que Yellow Star Ha ido a buscar Su Bueno Tiene su fervor Tiene todavía Esa hoja de agua Estancadas Y podría ser Que fuera A por su hoja Al rearreglado A continuación Aunque tiene un espadón Ahí todavía Que convertir en algo Tiene muchos ítems Pero no se acaba De terminar nada A diferencia de MF Que ya tiene su sanguinaria Además del Brutecedor Así que Esperemos que pronto Se termine algún objeto Yellow Star Porque si no Va a notar esa falta de DPS Realmente Por otra parte De lo que os he dicho Esa sanguinaria Y en Brutecedor O sea Ahora mismo Tenemos una MF Que tiene muchísimo daño Un ulti suyo Puede ser algo peligroso Para el equipo de Fnatic Que tendría que afrontar Bueno Un daño en el cual No creo que estén preparados A esta altura de la partida Viendo los niveles Etcétera Y vamos a ver Que se están reclupando El equipo de Evil Genus Es para mirar De iniciar un combate O quizá defender Porque están aquí Pusheando muy bien Y aprovechando Es decir que tienen a Nibia O sea que Tienen facilidad Para mantenerlos alejados Y vamos a ver Porque tienen el dragón Ahí pendiente No sabemos Quien será el equipo Que se va a hacer Con la zona Pero Este dragón Pinta tiempo Aquí se lía Aquí se lía Vamos a ver Si este dragón Acaba Bueno Se decide un poquito más La ventaja para okey A dos equipos Que en principio Muy igualado Ahora mismo Ligera ventaja para eje Como hemos dicho Pero nunca se sabe Y hemos quitado Ese guarrosa Están tanteando La zona del dragón Mientras que Wicked Se está dedicando Perdón A pushear el medio Con Zed De hecho el equipo de Evil Genus Ha visto que estaban muy lejos Y se han ido a tirar La torre del medio Vamos a ver si lo puede evitar El equipo de Fnatic Peke Lanzó una daga por ahí Ojo porque les pueden Inchar por el lateral No sé si se van a lanzar Buen muro ahí De anivia Muy buen muro De Froggen Evitando Froggen ha evitado Ese teamfight Ese engage Por parte del equipo De Fnatic Que podía aprovechar Esa situación Con la torre de por medio Y bueno Se van a robar el azul Así que los están alejando De ese dragón Los dejan bastante Fuera de juego Hay que decir que En este caso Peke no tiene esa necesidad Tendremos que estar pendientes A ver de cómo reacciona Cada uno de los equipos Si el dragón sigue ahí pendiente Están empezando a zonear El equipo Fnatic Tiene la zona Más o menos O podría decir asegurada Pero Sí pero aquí quieren guerra Aquí quieren guerra Vamos a ver Hay oráculos En los dos equipos Si no me equivoco No solo tiene oracle En este caso Elis No lo tenía antes No lo tenía Yo diría que era el rosa Era Elis Sí Pues está yendo a por el dragón Va a empezar a hacerse El equipo de Fnatic Perdón Así que vamos a ver Porque este está Delanteando la zona De hecho viene todo el equipo También de IG Vamos a ver si pueden iniciar O quieren parar a este dragón El dragón que le golpea al War También ahí está Esa fuerte aceleración De Jace Que pega también Un buen pelotazo Y el dragón se va a resetear Si no Si no No quieren entrar No se quieren jugar Ninguno de los dos equipos Pero parece que el dragón Sí que lo quiere Fnatic Así que le va a meterse daño Y otra vez el pokeo de Jace Aprendeando esa ventaja Yellow Pit Ha perdido mucha vida No creo que se atrevan a meterse Con Yellow Pit A media vida Ahí está Uf Ese Stundelisk Que no llega a impactar Tampoco lo hace el ruptur de Choga Me parece muy curioso El movimiento que está haciendo El equipo Fanate Si te fijas Lo que hacen es baitear Para que Swaz aproveche De hacer ese daño Intentar jala sear al máximo Y ahora que ya los tienen Al 50% Saben que lo tienen Esa facilidad Y bueno Aprovechan para pusear el medio Así que podrían estar perdiendo Una torre Como no reaccionen rápidamente Vamos a ver que Peke Por su parte también está haciendo La típica jugada de Batura Vamos a ver Ese dragón pendiente Ulti para intentar alejarlo Siguen presionando A Serein Vamos a ver que abre en combate Sainet es el que se mete Rápidamente Les mete ese slow Está persiguiendo Puede acabar con la vida De Yellowpeed Es el que va a ser El más próximo a morir Peke que ha venido con el teleport Ya está incorporado Froggen por su parte Ya están llegando Para proteger a sus compañeros Que han acabado muriendo Han podido acabar con la vida De Yellowpeed Pero están poca vida Poca vida fanática Está aquí potenteando Peke está pendiente Para meter ese stun Y hacer iniciación Ya veremos Aquí viene el stun Que caza a Soto Vamos a ver como recién El equipo Rápidamente Wicked ejerciendo ese haras Que tiene ese pequeño burst Con su personaje Ted Y este dragón Que bueno Tienen que irse a base Y no sé cómo han dejado la torre Pero han estado un rato Dándole entre Wicked y Froggen No sé yo cómo la habrán dejado Han ido avanzando Pero al final No les acaba de salir todo bien Ya que ha acabado muriendo ahí Sí, ha muerto Yellowpeed Lo han pillado un poquito adelantado Lo han matado Al final no se han hecho el dragón Al menos Así que no está mal Pero no ha conseguido nada El equipo de David Jones a cambio Al fin y al cabo No han podido pushear del todo Y veíamos como Ninguno de los dos equipos Quería acabar de iniciar Y además No pueden en campo abierto Luchar contra Jace Porque como hemos visto Les va a pokear hasta el infinito Esa puerta de aceleración Y luego la Q Le va a hacer mucho daño Si se comen esos pelotazos Ya sabemos que el poke de Jace Suele bastante Y eso que aún No tiene grandes hites Solo tiene un embultecedor Cuando se termine Quizás sus últimas palabras Y tenga esa manamune Va a empezar a hacer mucho daño Con ese poke En cambio Pues para responder a este poke No tiene nada tan contundente No, no tiene nada No tiene una Niali No tiene tampoco una Killing Tienen un poke algo más reducido Tienen anilla Que puede más o menos Tantear con la embultecedor Pero no es lo mismo No es la gran distancia Que cubre precisamente Ese combo de Q más E de Jace Y de momento Vamos a ver si Se acerquen al dragón De nuevo Continúa con ese oráculo Crepo aún Vamos a ver si lo pueden terminar Ojalá el rey arruinado También acabada en Z Anteriormente También la tiene ya acabada Varus Así que vamos a ver Porque este dragón Se va a empezar a hacer Está llegando Está respondiendo el equipo de Fanatic Y el hostal Que estaba farmeando el bot Vamos a ver si pueden No empate a ser nadie Ese combo de Jace esta vez Y dragón por fin Ahora sí Para el equipo De Evil Dinos Sí, que se vuelve a levantar Esa ventaja Araimo Van Bueno, unos 1000 de oro Por encima Gracias a este dragón Pero bueno Hay que decir que también Tienen dos torres a su favor Y hacemos esa ventaja Entre comillas Virtual Que puede recuperar En cualquier momento El equipo Fanatic Si consiguen tirar Por ejemplo Esta torre de medio Igualarían Y tendrían una torre pendiente Se ha hecho 7 en el marcador Que también los deja Bastante favorecidos Y luego vamos a ver En el farm Que bueno Vemos a un Yellow Star Que está bastante mejor farmeado En este caso Que Yellow Pit Y bueno También está sin morir Cosa que no ha conseguido Hacer Yellow Pit Que ya llevan su marcador Tres muertes Lo cual puede complicar Un poco Ese estado de farm Que tiene actualmente Favorece un poquito A este Yellow A este Star Porque es que Tienes que pensártelo Porque están cambiados De personajes Y es que están fuera De lo normal Pues bueno Yellow Star Que tiene supleito De Rinking Y por otra parte Tiene ya este espadón También este fervor Tiene mucho daño ahora Y sí que se va a empezar A notar Pero no se está haciendo el azul En tanto El equipo de fanatic Está empezando para pujar En el medio un poquito Defendiendo Yellow Pit Ahí La torre está a media vida Pero ya debería llegar Proga a incorporarse Otra vez el poke de Swaz Ahí Y ojito Se va a meter Peke Debajo de la torre Ahí está la última Bien de Varus A ver si pueden continuar Porque ya se está haciendo Muchos años de atrás Tiene que flashear Wicked Sale corriendo Vamos a ver Snoopy Está muy tocado Le pega también Varus Desde atrás En cambio sigue Frogen Todavía vivo Ahí va a meter el muro Pero ahí está la W En Asus Encima de Yellow Pit Que como sabe Que no se va Se gira Pero acaba muriendo Y esa W Ese W De Nasus Que no permite Que se escape nadie Y al final Ha tenido que girarse Y empezar a pegar Y bueno Solamente ha muerto Peke Han matado a tres Iniciación Que parecía Que se metían muy locos Pero la combinación De la ulti de Katarina Mataron a Miss Fortune Y mataron a Cho'Gard Perdón Me pega a Fnatic Que solamente ha muerto Peke Y ojo Porque se va a meter Sianite Ah por Wicked Detrás de la torre Le importa Poco hay estable Mata también Sianite Bueno pues se mataron a tres Ahora sí Ahora sí Ahora se ha matado a tres Ojo Ese muro de Frogen Ojo al Raider Que está muy tocado A comerse un millón Yo me como un millón Nom 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 Se va a dar la vuelta El rojo lo matará El rojo lo matará Ahí está el huevo Y bueno Algo bueno que se lleva El equipo de Fnatic Que ahora pueden aprovechar Saben que no teniendo ese huevo Tienen alguna facilidad También para la siguiente teamfight Y detalle es que A pesar de que no ha sumado Muchos kills Se llevan las cuantas licencias De este Yellow Star Que de nuevo se va a poner Más por encima aún De lo que viene estando Ahora mismo Yellow Pit Que ha terminado ya Ese segundo ítem Y vemos que se ha hecho Bueno La Black Cleaver Sí se ha hecho un Black Cleaver Ahora Así que vamos a ver Esa ultimate Dado bastante ahora Con ese Black Cleaver Terminado más su sanguinaria Ojo porque Soaz viene a HK Saben que están robándoles el azul No creo que lo puedan evitar Está Froggen ya muy cerca A ver si Se lo puede llevar De ahí Váselo con facilidad Tiene el control de azules Froggen lo tiene totalmente Lleva ya Como 3 o 4 azules Toda la partida casi con azules Bailarín Bueno Hay un trozo de partida Que no sabemos si lo tuvo Sí Pero Bailarín terminando en Varus Ahora por fin A su espadón también Así que Van a irse ahora Por la línea del medio Vamos a ver Ahora con ese aumento De LPS Que va a tener Varus Va a empezar a doler bastante Y hemos visto como Con esa WS Puede bajar el DPS De Miss Fortune Muchísimo También me llama la atención El hecho de que está Wildeando muchísimo Attack Speed En este caso con Varus Tiene el Baito de Runking Tiene el Bailarín Y tiene el buffo de Nuno Sí Va a doler mucho Va a poder petar esas cargas Muy rápido Cuando mete un par de cargas Cuando mete las cargas tan rápido Va a poder petar con la E Va a hacer bastante daño Y hemos visto esa combinación De ultimates que tienen De Katarina más Varus Muy devastador Si lo consiguen colar bastante Y Yellow Star Ha metido antes una muy buena ult He cogido a 3 o 4 jugadores Han tenido que separarse Para evitar ese stun Y ya sabemos que esa ulti Es devastadora En buenas manos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Se petó Bueno Bueno, pues no podemos hacer Lo que tenemos Se ha vuelto a petar Así que Nos imaginaremos ¡Tabum, bum! Hombre, podemos predecir Lo que está pasando Porque, total, cuando volvamos A lo mejor están en el minuto 40 Sí, 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 realmente En dragón Era simplemente Hacían el bait con el dragón Lo atraían Y lo único que hacían Era posicionarse Para que le tirase la bola Después esperaban Rehuse De nuevo lo volvieron Al no haber minions Estar en un espacio tan abierto Es muy fácil meter ese combo Y es lo que han hecho Buscarlo constantemente Y cuando están Pues meterlo ahí Para os pokear Vamos a ver Si el stream de YouTube Parece que sí que funciona Vamos a ver si estamos en el Aquí Efectivamente está No, este es en el momento Yo creo en el que se para Antes de que se para La verdad Aquí está el delay Sí, sí, sí Aquí se va a caer ahora también Bueno, a lo mejor no se cae A lo mejor no Vamos a ser un poco optimistas Así que vemos así Como continua partida No hay final feliz En esta historia No, no lo hay Pero bueno No pasa nada Porque nosotros vamos a seguir aquí A la espera A ver si podemos retomar La conexión Y esta vez Nos avisan con tiempo Porque antes de repente Han puesto la imagen Yo creo que no se lo esperaban Ni los mismos casters Ha sido Ahora Sí, están ahí Están atentos A la mínima ahí Nos van a meter Están con un pause No hay nadie muerto No sé si lo hemos podido ver Detalle curioso No ha muerto nadie No ha muerto nadie esta vez Me pregunto cómo harán Porque ya Siempre que pasa esto Bueno, es que quizá Y solo quizá No han tenido ese problema Nosotros no lo hemos visto seguramente Claro, a lo mejor ha habido una teamfight Ha habido un par de estos Pero nosotros nos hemos perdido En detalle Yo creo que ha sido eso Porque luego han seguido jugando Correcto Seguramente ahora ha sido esto Lo que ha ocurrido De todas maneras Siempre ha sido eso Mira, ahí está Han regalado la partida No va a tardar mucho No van a tardar demasiado En conectarnos Porque están jugando ahí Así que Veamos cómo Están tecleando un poco Deberían de continuar enseguida Están jugando Vemos a Peke Que el pause ya ha terminado Así que No Se cayó de nuevo Parece No, parece que Está teniendo algunos lagazos Porque veo que le cuesta masticar A Yellow Star Siempre tiene un chicle en la boca Siempre tiene un chicle este muchacho Ahí está Es su técnica secreta para subir Así que ya sabéis Si queréis subirlo Tenéis que masticar chicle Sí, y coger a Varus Sí, coger a Varus Y hacer mucho Y a Cali Mucha pupa A Cali, a Cali Pues nada Estamos esperando a que el stream vuelva Y bueno Hemos perdido un trozo de partida Pero ya hemos visto que Bueno Estaba bastante igualada la cosa Ninguno se acaba de destacar Encima del otro Hay una teamfight por aquí Una por allá Se van matando Se pillan Sí y no Pero al final No acaba tampoco nadie De destacar Ahí Al final el dragón Se lo llevó Está bastante igualada Hay que decir que Me ha gustado muchísimo La teamfight En la cual Peke ha echado Todo lo que tenía Se ha metido ahí En medio de la torre Han tirado la torre En el momento oportuno Al que no hiciera daño Y han hecho un engage Bastante bueno Han conseguido rascar Tres kills Mientras que Bueno Yo creo que no se esperan Y esto está continuando la partida Ahora sí que ha vuelto Ahora sí que ha vuelto Vamos a maximizarlo Vamos a maximizarlo A ver si ya que está Aquí está la partida La partida Tenemos el audio también Ahora que ya ha vuelto Y vemos al equipo De David Jones Pusheando La parte de bot Ahí está el Stunia Que no va a empatar Nadia Ese inocente Crypt que va a morir Ahora a manos De Yellow Pit Y además la con una Q Le odia mucho Ahí está el Poké De Jace Empatando encima De tres jugadores Y continúan Y ya no Tira esa torre de bot Vamos a ver si lo consiguen Ahora Y está haciendo bastante daño Están todos los diez jugadores Ojo porque Snoopy Se va a meter ahí En medio de todo el mundo ¿Qué le pasa? Snoopy está muy loco Le da igual Se va a tirar para atrás Ahí está el muro de la Nivea También Haciendo daño a la torre Vamos a ver si pueden continuar No porque Zed va a dejar la som Ahí Una posición tan chula Que tiene ahí Zed Y Peke se va a dejar 200 Wars Ahí de Crepo De Froggen Y otros Hay Wars por todas partes Visión de mapa importante 11 a 9 Ahora a favor de Fnatic Y el oro Completamente empatado Partida muy igualada En este minuto 29 Así que vamos a ver Hasta donde llega Ve que está haciendo Split push Está dejando todas las líneas Pusheadas Y hay que resaltar Que aún no tiene teleport Lo gastó antes Para llegar a la Team Fate de Dragon Y le queda Bueno Podemos ver ahí Que le queda un poco más De la mitad del reuso Por lo tanto Aún queda mucho Hasta que lo tenga Pero bueno Tiene al equipo de Evil Geniuses Backeando Están retrocediendo Tiene espacios Así que aprovecha para farmear Lo cual bueno He visto ahí Como tenía 220.000 Y de repente ha subido a 236 This is Katarina And this is my style Y Dragon Que ya está Así que vamos a ver Si lo pelea Fnatic Teniendo en cuenta Que Peke no tiene teleport Muy arriesgado esto Bueno Es un Dragon Cuidado esa apertura Con el muro Que consiguen frenados Solo se tiene que dar la vuelta Se ve que estaba muerto Quiere mirar de acabar Por lo menos con la vida de Froggen Consigue bajarle la vida Pero se sacrifica para nada Vemos ahí ese Rapper Por parte de Crepo No sabemos si se quiere saltar En alguien Así que Dragon Que se puede hacer Y por su mismo mérito Peke ha tirado la torre de arriba Y sigue puseando Va a ver si consigue tirar Una segunda torre O por lo menos dejarla Al máximo tiempo posible Ahí tocadita Bien rozadita Bien preparada Pero Sí Solas ha visto que estaba muerto Ya donde la ha pillado el stun Y dice Por lo menos me gira A ver si me lleva a alguien Y no han podido hacer nada Han regalado al dragón Y era difícil Yo creo que era Como he dicho Era arriesgado Estando Peke en top Sin teleport Intentar ni siquiera acercarse Y eso ha dado un paso en falso Y simplemente ha acabado muriendo A manos De bueno A manos del equipo G Pero provocado por ese stun de anida Que la ha pillado un poquito El stun y el muro Que el muro ha sido colocado Perfecto Lo ha desplazado incluso La ha caído encima y la ha movido hacia atrás Así que ha caído en el momento oportuno Y le ha venido muy bien a Froggen La cosa también ha sido Yo creo El no tener flash Como no tenía flash Se ha tenido que jugar Ha dicho Ya No podía huir No podía huir realmente Intento matar Y si mato bien Y si no Pues mira Mejor los asusto Sí Realmente En esa situación Ha sido lo mejor que podía hacer Porque huir no iba huir Bueno pues estamos viendo Aquella partida Que yo creo que todo el mundo Esperaba ver En la primera partida Entre estos dos equipos Y es la gran partida Están muy igualados 42.400 a 42.600 11.10 en el marcador 3.4 en torres Estamos viendo una gran partida Un gran espectáculo De los cuales Bueno a pesar de que Estamos viendo un trozo Estamos viendo un trozo Porque hay problemas de conexión Pero una partida que está Dando el espectáculo Que todo el mundo esperaba De la primera Lo cual me gusta Pero bueno Ahí está Sí bueno Está realmente muy igualada Esta partida Cualquiera se lo podía llevar Todavía De hecho en kills Si no lo está igualadísimo Está pegando unos pequeños Tironcillos Espero que no se caiga Ahora porque están Muy juntos los equipos Pecas de los pantalmas También Vamos a ver Continúa Wicked también ahí Para recibir un poquito De el poke de Jace Pero no va a dar En recuperarlo Con esa hoja del reino Que también le da Ese life steal Y vemos como ha hecho Las botas de pegar rápido Tiene también Sus sobre maleficios Un elixir Como antes decías La manamune acabada en Jace Además de esa Cuchilla negra Se habla Clivet Luego tenemos Solari Y un poquito de Awande También en Nasus Y Abyss al except El acabado en Peke también Con esa vara Inseñamente grande Además de la penetración Y su succión De hechizo que tiene Así que Muy completo va también Peke Y por fin sanguinar Acabada también En Yellow Star Además de esa hoja del reino En su bailarín Con lo cual El daño nada menos preciable Y también Un bulguarrónico Para ambos equipos Una parte lo tiene Nunu En el otro lado lo tiene Snoopy Con Chogaz Así que van a reducir Ese daño en área Y una Nibia Que tiene ya su Rabadon Y que parece que ahora Va a coger un poquito de vida Porque tiene ese cinturón También quiere Quizás es una Warmo O un Relay O lo que sea Pero el bailarón Quiere aguante Pero ven Estaba cayendo demasiado rápido Y prefiero aguante Así que con eso El huevo va a aguantar Y Peke Esta vez sí tiene teléfono Lo que me está llamando la atención Y que no estoy muy seguro De ese es el ítem O simplemente yo no lo estoy viendo bien El ítem que tiene En su posición alimo Jace ¿Es el que hace Zonya? No, no Es la Manamune evolucionada Ah, vale Manamune evolucionada Ya decía yo Es que por un momento Estaba viendo el icono azul Esa forma Es la Manamune Porque atrás es Muramana No, no, no Esta es la Manamune evolucionada Correcto Vale Por un momento No lo he asociado Hubiera sido bastante bizarra Si se hubiera hecho eso Sí, sí O sea, por un momento he pensado Hasta ha sido ese AP Y Peke Que hubiera sido muy bueno Peke haciendo un poquito De split push ahora Ahora sí que tiene teleport Con lo cual se lo puede permitir Y hemos visto Cómo moquear a Wicked A por él un poco En este equipo se ha quedado Estaba con enviar a Wicked Para parar un poquito Ese push de Peke Y como decía en la previa Un equipo que le gusta mucho Hacer split push Y lo está demostrando Peke constantemente Haciendo split Ahora se va a ir al top Peke que ya tiene teleport Ya tiene teleport Así que va a poder hacer De las suyas Ya sea O hacer un backdoor De esos que tanto le gustan O bueno Mantenerse fuera de la teamfet Y entrar en el momento oportuno Y hacemos que Katarina Bueno Sale y como no hace Peke Aparece con ese teleport Se mete siempre la teamfet En el momento oportuno Donde ya no le hacen el focus Y puede aprovechar al máximo Ese daño que te aporta Katarina Vamos a ver a Skobai Y matar a todo el mundo Y ahora después de puchar Esa línea de bot Se va al top Continúa con el teleport Disponible así cuando quiera Cuando dicen sus compañeros Guarda al suelo Y sale por ahí Vamos a ver Snoopy Ahora que Está llegando ahí Con ese bulgarro único Como decíamos antes El Solari Que tiene también el Ise Esa Ise support De la cual no hemos hablado mucho Pero Crepo pues Haciendo un buen trabajo En los stuns Y la verdad que No ha muerto un par de veces Al igual que Solamente ha muerto una en rated Pero bueno Ambos supers haciendo su trabajo Otra vez oráculo en Crepo Un oráculo más ¿Ha visto el War? Sí, lo ha visto Lo va a pillar ahí Ah, sí Ya le ha agitado Finalmente el War Ha cumplido su trabajo Y Peke que se va del top Ahora se vuelve al bot otra vez No va a parar de hacer Split push Peke De manera constante Cada vez que vuelve Que vuelve Se coge Ah, hace coger una tenaza Ahora de objeto Así que tiene Ese push adicional Tiene ese push adicional Y aparte también Estamos saliendo ya Que tiene Bueno, esa build Que acostuma a hacer Peke Para poder meterse en la team Con bastante fácil Facilidad Y con muchísimo daño Así que estoy deseando Ver la sintetiz Y ver cómo recién A cada uno de los equipos Porque, a decir verdad Tienen que reservar Un stun para esa Katarina Porque saben que Se meterá con el teleport Y va a ser muy peligrosa Veremos cómo lo hacen Bueno, un stun O el silencio De hecho, acá también Debe ser una posibilidad Lo cual yo considero Que es más óptimo Quizá meter el silencio A bastantes más miembros Que solo gastarlo En un solo objetivo Como es Katarina Peke sabe muy bien Cuándo entrar Y cuándo hacerlo Así que eso va a ser Bastante complicado En ese aspecto De pillarle justamente El silencio Sobre todo si están disableados Con la ulti de Varus Un Varus que va 3-0 Y que tiene un Nunu al lado Y cada vez que se acerca Al late game Tienen un Nasus Tienen un Varus con Nunu Este late game Y date cuenta Los índices que acaba de comprar O sea, se acaba de comprar Un cristal de vida Y también se ha comprado Una capa de Megatron O Negatron No sé exactamente Si es Nega o Mega Es Negatron Porque Megatron Es el malo de los Transformers Así que Esperemos que sea Si fuera la capa de Negatron Sería muy cristal Yo me lo pillaría Todos los campeones Pero están ahí De guardeando Ahora el varón Y vamos a ver Que se hace Podría ser un fajín Con eso Podría ser varias cosas Aunque como tiene Ese rubí de vida Ya veremos Puede optar por hacer Ese fajín Y evolucionar Velo Puede ser un velo También Teniendo en cuenta Ese rubí Así que ya veremos Cuando salga el siguiente objeto Veremos que se decide hacer En cualquier caso Si llegan al idioma Ojo de Stun Bien esquivado Si se le llegaba a comer Hubiera muerto Así que rápido Lo ha visto muy bien Buenos reflejos del jugador Porque si se lo hubiera comido Hubiera cambiado Hubiera muerto Hubiera sido varón Para el gine Es crucial A ver esquivar a Stun Muy bien jugado Por su parte Muy bien jugado Por su parte Que ha conseguido Esquivar un Stun En el último segundo El cual Bueno Es una skill Que a pesar Que bueno Lo tiene en la cara Lo tiene en la cara Y es muy rápido No es un skill Ojo el muro Flash directamente Yelos No ha parado Ahí a ultimedo A ver por qué iniciación Ahora se va a lanzar Soth Llega también El red A meter la ulti Yelos Tiene que cortar la ulti Está crepo También saltando por Ahí Wicked Que ha saltado Encima de Yelos Lo va a meltear Se va a cagar Froben de acabar con eso Huyendo ahora El red Intenta proteger Pero no puede Porque le sigue la sombra El equilibrio Es debilidad No lo va a pillar Finalmente Parece que sí Que había balance Por ahí En cambio Sanai tiene que correr Ahora se le acaba La ultima El rupture Para arriba Y está Y el bocado Nom 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 Que rico está Este perrito Perrito caliente A lo coreano Ahí De Snoopy Que se va a comer A ese Nasus Podría ser varón Ahora gratis Para el equipo De Evil Ginnuses Y efectivamente Se van a meter Crepo Continúa pusheando Con el East Ahora es el gran Junto a Froben Ambos Ambos campeones Muy buenos Pusheando esa East En forma de laña Con la W Ojito Porque Soaz Tiene algo que decir Va a venir a defender En red de Chico Yibo también No le va a permitir Que tiene el inhibidor Pero sí la torre Y se van a llevar También un varón Esto le encara muchísimo En la partida Del equipo De Evil Ginnuses Que se va a poner Con una gran ventaja De oro Con la ventaja De tener varón Y que Esta iniciación Ha sido Por parte No lo entiendo Ha habido un momento En el cual Lo estamos diciendo Peke siempre escoge El momento correcto Y en este caso Hemos visto Como ha entrado En un momento En el cual era Sobre todo La ulti de Varus Que no ha abafinado A nadie La ulti de Varus Y eso ha sido Clave completamente Tienen que Para poder hacer Las teampatches Tienen que meter Esas ulti mage Yo creo que ha confiado Demasiado en su equipo Pensando que ese ulti Estaría bien metido Él ha entrado Y bueno No solo se ha encontrado Con un exhaust Sino que ha salido Prácticamente sin vida Ha tenido que regular Rápidamente Apoyarse con los compañeros Se ha metido En este caso Son rated Que ha metido Un buen ulti Pero es lo que tienes Ha tenido la facilidad Para salir uno Rápido del otro Etcétera Han podido evitar Ese daño Mitigar por lo menos El daño de Nunu Lo cual ya los ha dejado Fuera de juego Un equipo fanático Que no ha sabido Aprovechar al tope De sus posibilidades Dentro de la teamfight Y han escogido Yo creo que era Un momento erróneo Para hacer la apertura Ha sido una pena Yo creo que la ulti De Yellowstar Si hubiera impactado Hubiera cambiado Completamente esa teamfight Y luego hemos visto A un wicked Que con el vision Completamente a Yellowstar Le tira la ulti Se le tiraba encima Incluso intentando ir No podía Y ahora el dragón Que también está disponible Y se va a hacer Muy fácilmente El equipo del Vigenuises No lo puede luchar El equipo del Vigenuises Ahora se tiene que sentir Muy pero que muy cómodo Ahora pueden jugar A su salsa Pueden jugar tranquilamente Tienen ese varón Tienen esa ventaja En el marcador Y pueden volver a hacer Ese estilo de juego Bueno Un tanto lento Pero efectivo Que suelen acostumbrar A hacer mucho Es su estilo de juego En el cual Ahora con el varón Tienen esa facilidad Para poder pusear Los cinco juntitos Mirar de forzar Que estén todos con ellos Porque por otra parte A pesar de que tenga Peke Teleport No puede ceder espacios Tienen ahora mismo Un varón en el equipo contrario Y tienen que estar pendientes De intentar Pues defender al máximo posible Y evitar Durante ese tiempo Que les consigan Tira mucho Vamos a ver esa oportunidad Por parte de Froggen Que mete el muro Y tiene que forzar El salto hacia atrás Por la parte de Peke Pues si finalmente Ahora van a aprovechar el varón Van a continuar puseando Anivia Que no se si tiene blue Está bastante bajo de mana Con lo cual No va a poder mantener Ese push constante Si no tiene azul De hecho vamos a ver No, no tiene blue Así que está el cortito de mana ahora Y vemos algo Como salen pings Ahí en la zona del blue Para que se lo den a Froggen Probablemente Pero bueno Van a recular ahora un poquito Continúan con ese varón Así que no dudo Que no van a tardar en Bueno, siendo IG Quizás no sabes Y ahí está Ese velo que comentábamos De Varus Después de tener Esa capa de Megatron Así que Se ha terminado el velo Después de esto Bueno, buen pick Está bien pensado O sea, tienes el stun Tienes otros stuns O sea, tienes el rupture Tienes el silencio Tienes el stun también Tienes mucha magia individual Y tal Que le perjudica mucho Sobre todo con una nivel En el otro equipo Con Zed también Que le puedes ir para No le va a poder tirar la ulti Directamente Tiene que hacer una apertura Inicial sin ulti Lo cual Bueno, ha sido una gran elección Estamos viendo grandes elecciones Por parte de los AD Carries Que recuerdo Ayer Nono jugando Con ese Randuin Que les dio la partida Pero al 100% O sea, fue muy importante Que no se hiciera Randuin En el AD de Gary Ya vimos SK Con los chorrocientos Randuins Aquella partida Que les funcionó muy bien Y la verdad es que el Randuin Va muy bien Contra Se trata así de hacer mucho daño En este caso No lo vería tan bueno Porque realmente Creo que solo MFZ Si es cierto que se beneficia A la red speed Pero a ver Tener lo tienen ambos equipos Hay que decir Que lo tienen Nasus Y lo tienen Zed Pero no es En el caso de defensivo Como lo utilizó Nono Le venía muy bien Tenía un equipo enfrente Que era un hardback medio Miseaban un poquito De daño mágico A pesar de tener una Elise En la jungla Lo cual Era un buen item Para protegerse a sí mismo Y aparte Con ese slow Esa bajada de velocidad de ataque Le facilitaba El poderse encarar Y poder aprovechar Ese sustain que él tenía Gracias a la gestión Que tenía jugando Con esa vain Si bien es cierto Que con Zed Pegar es importante Pero yo creo que El mayor daño viene De su ultimate Y en ese caso No es tan importante El attack speed Sino el más El burst inicial Que puedes hacer En el cual realmente No afecta tanto Luego puedes hacer daño También con la pasiva Pero ojo El muro ahí de Froggen Que no va a impactar Pero van a continuar pusheando Y Froggen ahora sí que tiene El full mana Y tiene el azul también Así que va a poder pushear Las niñas como quiera Pero también las limpia Muy rápidamente Ese combo de Katarina Evidentemente El poke no le va a servir De tanto ahora Porque tienen varón Con lo cual Esa regeneración Se va a notar muchísimo Y está esperando El equipo de Yubis A meter un buen muro A cazar a alguien Para meterse Y Soaz se va a terminar Quedando sin mana Si sigue espanolando así A pesar de tener esa mana La torre al final Terminará cayendo Bueno Esa arañita Creo que le ha quitado el velo A ver si nos enfoca Incorrecto Ha perdido el velo Gracias a la araña Que ha tirado a Elise Así que Ahora sí que puede tener Tete esa facilidad Para poder hacer una apertura Hemos visto como Estaban focuseando En quitar el velo Visto el stun de Froggen Todo bien dirigido Para mirarte Quitar ese velo Y facilitar el trabajo Que está haciendo Durante toda la partida Que es dejar fuera de juego A un Yellow Star Que bueno A pesar de ir bastante bien No puede sentirse cómodo Teniendo la presencia De la sombra encima Pero ojo Porque la torre debería de caer En este push ya Y si la tiran Pueden iniciar en cualquier momento Vamos a ver Esta torre ya Si no es en este push Será en siguiente Cada vez Le van restando más y más vida Ha arriesgado demasiado Ahora por ejemplo Para poder defenderla Tiene que estar Solo son cuatro Así que esta torre Se viene abajo Vamos a ver Quitaros No van a iniciar Finalmente han pillado a Froggen Están dando mucho daño Y luego estar desde arriba Pero finalmente No va a conseguir nada Se quieren lanzar El equipo de Fnatic Parece que sí Y la stun por parte de Elise Hemos visto ahí Como defendía su compañero La ha tirado el stun La ha protegido Y ahora azul Que se va a llevar Froggen Para seguir puseando Que bueno Ya tenía una oposición Pero tener el segundo Le viene bastante bien Y ya veremos O sea Hemos visto ahí Como ha reaccionado rápido Con ese ulti Para intentar enganchar Al máximo posible Pero tampoco Podían hacer la apertura Si le está viniendo Abajo la partida El equipo de Fnatic Que ya son Cuatro mil de oro Que lleva a favor El equipo de Evil Geniuses Y está en su línea Ahora ya Correcto Está en su línea A turtelear A estirar la partida Y si tiene ventaja Para atrás Y hacerla más grande Y cuidado con esto Cuidado con esto Porque teniendo Varus, Nunu Y Nasus en el otro equipo Yo creo que no les interesa Estirar las cosas más de la cuenta Así que es cierto Que ellos tienen a Nibia Pero Cuidadito con hacer estas cosas Porque Está claro que Zed Entre más tiempo pase También pierde un poco Su efectividad Porque entre más vida Tengan ya los componentes Ese burst no llega a ser Tan efectivo Así que Tiene hoja de arruinado Y que Con el bono de AD De la W Puede llegar a Cantidades obscenas De AD Pero aún así Realmente Un Zed En late game Es muy fuerte Le va a costar mucho A Yellow Star Sobrevivir al burst Cuanto más objetos tenga Cada vez va a ser Más y más difícil Por eso Yellow Star Tiene que ir Con el velo Con Barrier Que le proteja Lo máximo posible Porque Va a recibir un daño En un momento Solo de Froggen Y de Zed Que a ver A ver como le protegen De eso Va a ser muy complicado Si consigue sobrevivir a eso Vamos a ver El Barón sale en 50 segundos Y yo creo que Evil Jones está esperando A ese Barón O sea Exactamente Y es su estilo Esperar a Barón Esperar a Dragón De hecho salen Casi a la par Ambos objetivos Así que vamos a ver Están de momento Tanteando la zona Del Dragón Pero muy pronto Le faltan todavía 50 segundos Debe tener bastante Trinidad del equipo De Ambos equipos Lo tienen bien controlado Y hay que decir Que reacción rápida Por parte del equipo Fanatic Y vemos ahí Como dan visión por el mapa Un poco de forma defensiva Quieren tener controlado El movimiento del equipo Contrario Saben que No tienen por mucho De preocuparse A pesar de que lo tienen Algo complicado Porque tienen esa torre A punto de caer en top Tienen esa torre Perdida en la línea de medio Las cuales son de tier 3 Y ya dejan expuesto Un inhibidor Bueno Saben que tienen esa facilidad Para poder mirar De ganar una timefight En el caso de llegar a late Y con el estilo de juego Que tiene Evil Jones Les afavorece Porque es Un estilo de juego Bastante lento Y ya veremos La siguiente timefight Es la que pueda decidir Esta partida Ya ves Dependiendo como se desarrolle Y cuanta gente sobreviva O si llega a ver un ace Si depende siempre Un poquito de lo que suceda En esa teamfight Pero vamos a ver Porque el varón Ya hasta arriba Tiene el oráculo Y se lo van a empezar a hacer Lo sabe el equipo de Fanatic Tiene teleport peque Vamos a ver Si lo intentan detener Porque pueden estar Buscando la trap Han quitado ese Ese ward también Que tenían ahí Van a hacer un poquito De daño de eso Hace un premio Que venía por ahí Y la ulti de frog En que limpia wave Con gran facilidad Como digamos Puede fuchear en cualquier momento Yo vuelvo a resaltar Igual que lo hice ayer Porque me está gustando mucho El hecho de que los supers Vuelven a retomar Esa manía compulsiva Uy esa apertura Por parte De frog Que consigue alcanzar Andrete con el stun Y el combo Pero no es lo suficiente Como para hacer Un gran engage Así que hay que decir Que Peke está pucheando Y va a seguir haciendo su pato Vamos a ver como reacciona el equipo Vemos que ahí Que están baqueando rápidamente Para frenar a Peke Que podría acabar Con la primera torre Veremos a ver Que rapidez tiene Si el primero en llega Podría ser Snoopy Vemos ahí como sale también Yellow Pit Por su parte Con Miss Fortuna Le van a intentar encerrar Vamos a ver como reacciona Que está el equipo También pucheando Fanatic por medio Parece que tiene un pequeño lagazo Vamos a ver si rupture No sabemos que ha pasado Pero te vamos por el segundo Ha enganchado Y ha flaseado Para evitarlo De mientras Están pucheando también En la línea de medio Están separando un poquito A este equipo Están aprovechando el split Para mantenerlos un poco Leados Y Peke Que sigue haciendo esa presión Tira para atrás El equipo Fanatic Ya la ha conseguido sacar De esa zona de balón Y ya vemos también Oracle en parte de Sianney Que es el que acaba de recibir También el ruptureo de Stunt Se tiene que meter el ulti Muy bueno Inget también el ulti De ese balón La Peke Aquí viene con todo el daño Se puede meter dentro Mete el ulti Pero lo vaporiza No consigue hacer nada Tiene que darse la vuelta El Jelite también Yellow Pit con su ulti Que derrite A ese perrito Que le ha tenido que rematar Frog en el pajarito Le ha metido ese último pinchito Para rematar Y aquí llega esa entrada Por parte de Wig Que quiere alcanzarlo Pero recibe mucho daño Ulti de Enrete para frenarlo Y Yellow Star Es el que se lleva este tanto Así que pueden darle la vuelta Un poquito a la situación Crepo está muy tocado Tienen que seguir reculando Tienen un Jace Y a Yellow Star Con su Varus Con mucha vida Pero no suficiente Como para plantar Que ahora un equipo Que tienen enfrente Con muchísimas posibilidades Hay que decir que Dos han muerto Por parte del equipo Fnatic Y uno ha muerto Por parte del equipo De Junesis Así que siguen Manteniendo esa pequeña ventaja Pero bueno Son 3000 de oro Que vienen a favor Y la torre Que en cualquier momento Peke Aún tiene Teleport Podría sorprender Le están haciéndose el varón Así que En apenas 25 segundos Podría dar alguna sorpresa Un Peke Que ha entrado Y ha sido explotada En el momento Estaban guardando todo Para el momento En que entrar a él Se han girado Y ha explotado Peke No ha podido hacer Prácticamente casi nada En Satisfied Y ojo Porque está en el mismo varón Pero no tienen demasiada vida Está viniendo también Soft por ahí Yo creo que lo puede parar Este varón Está Crepo muy tocado Y se lo va a dar finalmente No se va a arriesgar Así que Van a entrar a ese varón No se lo hacen No se lo han querido jugar Han decidido un acceso Yo creo que hubieran podido acabarlo Mira Adentro el movimiento De Yellow De Yellow Star Que se está moviendo Se les va a robar el azul Lo primero Quiere dejar a un Froggen Entre menos azules Tenga Froggen mejor Porque se vuelve muy peligroso Y vamos a ver que Snoopy Llega rápidamente Lo consigue hacer Así que Sin problemas Muy pusheada Esa línea de bot Y hay que decir Que fíjate En esos dos guards Esos dos guards Están bien colocados ahí Para el teleport de Peke En cualquier momento Así que no se pueden distraer El equipo de Evil Genesis Que van a tener que reaccionar Rápidamente A un Yellow Star Que bueno Se hace el azul Se hace el dragón Se lo hace todo Y remonta un poco esta partida 65.000 a 66.500 Solo 1.000 de oro de diferencia Un Fnatic que se vuelve a meter En la partida de nuevo A pesar de que parecía que El estilo juego tortuga Que tiene el equipo de Evil Genesis Le se afablecía Es que estaba intentando Desarrollar su juego No van a poder Porque Fnatic Y sus split push Se están poniendo un poquito con ellos Le va a costar el carro Al final de Gisin Así estirar las partidas Porque Mira Peke Peke todo el rato Hace el split push Tiene teleport todavía Así que Si se hace en el varón Peke le va a tirar el inhibidor Así que van a tener que tomar una decisión Es como si hubiera un shell En la partida ahora mismo Van a tener que tomar una decisión Y tirar para atrás Están atacando muchísimo Parece que pueden ir Y estar yendo a por Yellow Star O simplemente a pushar La línea en el medio Obligando a Peke de esta manera A vaquear Están esos dos inhibidores ahí Muy expuestos Así que Bueno Van a tener que vaquear Intentar defenderlo Vamos a ver como reaccionan el equipo El primer inhibidor Va a ser el primero en caer Y vamos ahí Peke dice Bueno yo me la juego Voy a tirar esta torre Ahí está Tira esta torre Y puede dejar ese inhibidor expuesto Pero son dos inhibidores Que acaba de perder el equipo Fanatic Y se le viene el push encima Así que vemos como reacciona Gianni por su parte Intentando alejarlos Zoneando Peke sigue puseando Peke sigue puseando Y está metiendo la ultima A luz también Se puede matar Sola para atrás también Encima Peke está vaqueando Ahora está teniendo el teleport Parece que está volviendo ahí abajo Va a llegar Peke Parece que no Porque Wicked va a caer también Y Peke se va a quedar Está vaqueando Pero se queda en la base Y le creo que le puede tirar El inhibidor incluso Así que en ese 4 contra 5 En el que Froggen Estaba queando en el arbusto A ver si le pueden parar ese recal Porque si se lo paran Puede ser muy duro esto Puede ser que Peke Incluso tire la base No porque Snoopy Va a vaquear ahí finalmente Solamente va a tirar Esa torre de la base Y se va a conformar Peke ya Está metiendo a ser El rey de los backdoors Y suerte que Snoopy Y bueno ojo al dato Que tienen que moverse rápidamente Para la línea de top Porque estamos viendo ahí Como les están Bueno están haciendo el varón Mientras que tiene esa línea pujada Así que están aprovechando la ventaja Hay que decir que Siguen teniendo el teleport Pero en cualquier momento Puede venir Peke Este varón lo van a tener que regalar Peke sigue en la base Si Peke sigue haciendo las suyas Pero tiene el teleport Puede aparecer en cualquier momento Así que no puede arriesgar El equipo de Villeneuses A jugársela en este varón Vamos a ver como reaccionan Sigue zoneando Saben la posición de Froggen Saben como está todo Tira ese rappel No se mete para adentro Lo esperan a que se le caiga Ese rappel Vamos a ver el stun No lo consigue Lo remata En este caso en Rated Con el bocado Y es Nuno el que se acaba matando Este varón Que le viene muy bien Equipo de Fanatic Que se viene arriba Se pone encima en el marcador Se lleva la torre Se lleva el inhibidor Y se lleva también una torre de base Cosa importante Cyanide Consiguió hacer el combo Consiguió lanzarse encima De un Yellow Pit Que estaba muy expuesto a carón Con la vida de Miss Fortune Lo cual les dejó fuera de juego No solo acabaron con eso Sino que Wigek Tuvo que arriesgar Para llevarse un kill Y acabó también muriendo Así que Remontada Hemos visto a un P Que continuaba puseando Y si Snoopy no llegaba a vaquear Hubiera sido una situación Muy peligrosa Porque a Froggen Le pararon el recal Y Suerte de Snoopy Gran jugada de darse cuenta No sé si es que murió O que recaleó Creo que había muerto Había recaleado ¿Verdad de Snoopy? Snoopy había recaleado Pues suerte Porque si no Yo creo que Peke Les tira la base Y tiene mucho cuidado Snoopy fue el que más se arriesgó Porque se puso a vaquear En una zona un poco Poco común Pero muy expuesto En cualquier momento Lo podían haber pillado Pero le dio tiempo a llegar Y frenar a un Peke Que casi Casi consigue tirarlo todo Si llegara a hacerlo Peke hubiera sido Ya esto un cachondeo Igualmente No consiguió tirarlo todo Pero se han llevado un varón Lo cual le sigue dando ventaja Tiene esos dos inhibidores perdidos Pero como saben Que no tienen tele por el equipo Contrario pueden arriesgar A pushear para adelante Y mirar de acabar la partida Antes de que le lleguen Los minos a la base Porque esa top lane Ahora mismo se le está pusheando Mucho al equipo de Fnatic Que van a tener que reaccionar Bastante rápido Que se stun encima de Peke Que siguen harasheando Le siguen haciéndole Un poquito de daño Y aquí yo creo que viene Una teamfight muy cerca A ver mucha acción Son ahora ellos Los que tienen varón Se cambian los papeles Y sabemos que Fnatic Si empieza a rodar Suele terminar la faena No es que se tira para atrás Pero Peke tiene que vaciar Ahora tiene que parar El push de top Puede atender su tele Porque ya que antes lo canceló Así que no tiene todo el cooldown Así que va a limpiar Esa línea de top Evidentemente ya tiene el tele Por disponible Así que Si ya lo tiene Así que va a poder ser Unir con su equipo En cualquier momento En cuanto acabe de limpiar Esa top lane Y va a prestar para iniciar El equipo de G Vamos a ver si los pida Tira su L Y no va a fallar el ruptur Snoopy Lo que decíamos Ahora mismo el equipo De David Genusos Lo tiene complicado Porque les han dejado Pusear esa línea medio Que a pesar de no tener inhibidor La van a seguir manteniendo Con ese push Para que no se venga abajo La bot lane se le está puseando Y Peke con ese teleport Pueda hacer el trabajo De split push Seguir puseando esa línea Para que no se le venga En ningún momento Encima de la base Y mirar de recuperar Esos inhibidores Para plantar a escara Vamos a ver como aprovechan Este varón Que en este caso Tiene que hacerlo De una forma un poquito Más defensiva Y recordamos Están 3.500 aproximadamente De oro por encima Ahora mismo El equipo de Fanatec Pues sí Últimas palabras también Que lleva Jace Además es a Warmon Manamune Luego también su Su Black Cleaver Es muy duro Es el que hace Jace Y además también Esas últimas palabras Para imitarle El que lleva Yellowstar también Y luego precisamente Miss Fortune Ha votado por un feel infinito En lugar de De sus últimas palabras Tiene esa sanguinaria También la cuchilla negra Y un cinturón Así que se va a hacer Quizá una Warmon Un poquito el boost Warmon que ya decíamos antes Que tenía Nibia Tenía Frogen Que vamos a ver Mammoth Malmortus También en Zed Para aguantar un poquito El daño mágico de Peke Y se está haciendo ahora El azul por Simfrogen Este azul sí que lo va a coger El anterior vimos Como se lo robaba Jace Pero este se lo va Se lo va a asegurar Y le ando a Peke Continúa haciendo split push En la top lane Adelantando líneas Y guardándose el teleport Para el momento En que existe la asistencia De su equipo Necesite la asistencia Poderse acercar hacia allí Y poder pues Ayudar Desde cualquier momento Saben cómo hacerlo Date cuenta del detalle Es que saben que La bot lane Se le está puseando Sola por la gran acción Que ha tenido Peke Así que Bueno facilitan el trabajo Dejan que esa línea Se pusee Mantienen puseada La camper de inhibidor Mientras que con ese teleport Peke se encarga De pusear esta última línea Y no solo es el hecho De que la pusee Sino que Mira su fan 493 A 410 Que lleva ahora mismo Froggen Esto significa Una cantidad de equipo Increíble Y que dentro de muy poquito Podemos ver ahí Que tiene ya esa vara Innecesariamente grande Porque se va a hacer Ese Zonja Lo cual ya Ya va a ser Rematar la jugada Se va a poder meter En medio Sin necesidad de tirar Ulti Mete el Zonja Y van a hacerle Guastear todos los DC Vamos a ver Que pueden mirar De abrir una persona Aquí encima De Uy Que salta encima Peke Haciendo un poco De jara Si lo asusta Lo tira para atrás No quiere problema Si pueden mirar De tirar esta Torre de Tier 2 Que es bueno Un punto fácil Para tirar esta torre Sin ninguna complicación Así que No tienen por qué Arriesgar en meterse Ya dentro de esa base Sin arriesgar mucho Pindo Está abajo Pues si Minuto 53 de la partida Una de las partidas Más largas Hace mucho Nuestra el ETS Y aún así Ventaja para Fanatic Pero en cualquier momento Se puede torcer Un Fanatic Que va a tirar La torre del top Por fin Vamos a ver Si continúan Pusheando todavía Bueno Vemos ahí Pit Que está teniendo Que pushear Esa Porque no tiene Otra acción Ese inhibidor Se le acaba de recuperar Y no pueden Permitirse perderlo Han recuperado ya también Los dos inhibidores En este caso El equipo de Fanatic Así que 14-16 el marcador Pero el oro Dice otra cosa 78.000 a 73.800 Si pero a esta altura De la partida El oro ya es más Significativo puramente Si ya realmente Da igual Es el que haga una teamfight Ahora y haga un A's Y gana la partida Igualmente hay que resaltar En este caso Tenemos a un Yellow Star Que tiene la build Totalmente completa Mientras que Yellow Pit Aún tiene ese cinturón Pendiente de hacerse La warmo Así que Aún sigue siendo Significativo Esta diferencia de oro En el caso de Frog Vemos ahí como tiene Ya también La build completa Y un Varus Que se acaba de hacer Una catarina Que tira una build muy cara Mercuria de Cymeter Ahora mismo Tenían Varus Para quitarse los peces Así que cuidado Porque está Está pusheando ahora El equipo de Amy Vamos a ver si pueden Conseguir tirar Este inhibidor Peque estaba alejado Vamos a ver si pueden llegar Parece que lo pueden tirar Está el muro también De Froggen El inhibidor que debería de caer Y efectivamente Tira la hoja de red Van a pillar a Snoopy Parece que sí Pueden iniciar Ahí está la ulti La mente Van a ver si pueden Seguir continuando A la ulti MF para responder De Yellow Pit Y el sugerido Para continuar Está el slow También de Wicked Se van a lanzar El clean directamente De Yellow Pit Para escaparse A la vuelta Muere finalmente Soap Y van a seguir Porque está muy dispuesto Va a tirar la ulti Encima de Peque Wicked a ver si le puede matar Está marcado Salta el malmortus Y tiene que flashear Incluso Y el pelotazo de Jax Que se lo lleva Persiguen también A Yellow Pit Otro kill más Y siguen chaseando Todavía a un Froden Y a un Snoopy Que se quedaron Muy bajos de vida Vamos a ver si pueden pillarlos Parece que no No ha muerto nadie De Fnatic Pero vamos a ver Si pueden sacarle partido A este push Porque está baqueando Ahora el equipo De Evil Yunus Está tirando Recall Y están pingando El inhibidor De bot Que está respawneado Vamos a ver Van a tirar este Van a tirar el de bot También Y no va a ser G todavía Pero sí es posible Que tienen dos inhibidores Yo creo que van a poder Defender a Nibia esto Vamos a ver si realmente Aguantan estos dos jugadores Tiene mucho push Pero hay que decir Que les falta solo una torre Para poder alcanzar Esa base Así que es una torre Que se queda muy expuesta Son 40 segundos Que se salgan Cualquiera Tanto del wicket Como en este caso Yolo Pita Así que pueden mirar Acabar esta partida Se meten para adentro Siguen haciéndose la presión Tiran la primera torre Y ya pueden empezar A golpear esta base Vamos a ver que Froden Quiere hacer la iniciación Está intentando defenderlo Con todo Pero esta partida es GG Finalmente Para Fnatic